No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Brave Edge. Brave Edge, un juego que salió ayer mismo y que bueno, ya lo pedí la Key hace 4 o 5 días o así, que es cuando lo vi por primera vez del tráiler, me pareció muy interesante. Graficazos y parece una especie de survival, me recuerda a Subnautica pero en el espacio y con un gran humor. O sea, tiene mucho humor, es una coña de juego con un montón de bromas y cosas graciosas. El juego cuesta 15 euros creo que cuesta o tal, o 16, 15 o 16, pero esta hora de oferta 12 euros y algo y me parece un precio muy bueno para lo que es. Ahora lo vais a ver, Early Access, repito, Early Access y atención. Vamos a crear una partida, bueno me da igual como se llame, Brave Edge por ejemplo. Así que comienza la cosa. Red Ruin Softworks presenta. El juego está con el Unreal Engine y luce muy bien. Opening credits molones, al principio, no lo vas a poner al final. De los creadores de Matrix, claro. Dice, no ha habido noticias últimamente. Bueno, alguna sí que había 22 premios que otros juegos recibieron. Otro, este no. Buscar esta fuente nos llevó la mitad del tiempo de desarrollo, dice. Director que no hacía falta para nada. A ver, de Red Ruin Softworks. Bueno, el equipo de Red Ruin Softworks está categóricamente en contra de fumar. Que causa titulares amarillistas en periódicos y otras enfermedades. Así que te sugerimos que reemplaces este peligroso cigarrillo en la garra del robot por algo más útil. Vamos a dejarlo que fume, ¿no? Vamos a dejarlo que fume, hombre, dale. ¿Y cómo fuma ahí el warro? ¿Has tomado tiempo de pensar cómo comportarte durante el interrogatorio? Recuérdaselo, R2-D3. Pero bueno... Cuéntanoslo todo desde el principio. ¡Sin mentiras! Confirmar, poner expresión desafiante y escupirle en la cara a este pedazo de lata, ¿no? De hierro. Venga. Toma. ¡Venga, hace... ¡No me pegues, tío! Cuéntanoslo todo desde el principio. O violencia. Nos decías que volaste hacia el funeral, pero... Oye, no me ha dado tiempo, cabrón. Escupir fue una idea terrible, estamos de acuerdo. Mejor cuéntale tu historia primero. El juego obviamente está en inglés. Me cuesta un poco más traducirlo y tal, porque solo está en inglés y en ruso. De momento, de momento. O sea, que los que no pilotéis nada de inglés, pues esperad un poco que seguro que lo van a traducir. Seguro. El juego va... El juego va... Yo creo que va a funcionar bien porque está muy chulo. A ver, ¿le escupimos otra vez o le contamos la historia? Perdón, perdón. Me va a pegar. Claro. Y me vuelve a decir lo mismo. Uy, no he entendido eso. ¿Qué coño es eso de Green Universe? Bueno. Se lo cuento. Le puedo escupir otra vez, pero yo imagino que entraremos en un bucle de porrazos y me dice la misma frase. Así que bueno. Año 2073 en algún lugar de los confines del universo. Llegamos. Ah, vale. Interés del Alheimer es el nombre de la... De la nave. Pone tu yogur o algún anuncio de mierda. Podría estar aquí. Eh, podría estar. Venga, sí. Eh. A ver. Un ataúd con un señor. En la foto sale con el pollo, eh. La cara que tiene el pollo. Ah, y eso era lo otro que no entendía. Green Universe Broccoli Attack. El Broccoli Universo Verde Ataca. O sea, el malo del juego va a ser un Broccoli. Uy. Uy, se va la puta al ataúd. Se fue. Se fue a la puta al ataúd. Joder. Pues sí. Se ha ido toda la leche. Nosotros hemos salido como en una capsulita. Hemos salido disparados. Y lo que viene siendo la nave entera, pues a tomar por culo. Perdido en el espacio. Capítulo 1. Coño. Y me miente. Sí, te confirmo. La historia que he contado es cierta. Sí. Sí, esto ya se ha visto. Y aquí estamos. Tenemos un chicle pegado ahí en el casco. Maravilloso. Y un pollo. F, volar. ¿Cómo que volar? Vale. Bueno. Vamos a intentar tapar esto. Mira. Vale. Necesitamos un objeto sin agujeros. Tapamos la fuga. Casi has ganado, dice. ¿Te imaginas que termina el juego ya? Venga, vamos a llamar a pedir ayuda. O deprímete. Usar interfono. Para ajustar la antena tienes que salir al espacio, dice. El número de teléfono de casa. Hombre, no creo yo que tenga que llevarme esto, ¿no? Un número de teléfono en un papel. Aquí tenemos... Una botella de Chikubelk. Digo yo que me la podré beber. Una foto de mi abuelo con el pollo, por supuesto. Espérate. Vamos a darle la vuelta a todo por si acaso, ¿eh? Alcohol. Ah, mira. Ya tenemos una receta. Receta de alcohol. Una guía de supervivencia. Es una cinta de VHS. Vale. Ah, coño, si aquí tengo un vídeo. Insertar cinta. Anuncios. Y esta es la guía. To be or not to be. Mear o no mear. El espacio es muy peligroso, muy impredecible. Como tu vejiga. Vale. Esto está mal. ¿De qué coño me está hablando? ¿De qué coño me está hablando? Las máquinas y eso. Explora el entorno. Nada más. Uy Si me afuera te congela Se te congela la churrilla Entonces recolectemos Todos los materiales posibles ¡Ay! Esto está mal, dice Pusa el pollo ¡Hombre! Bueno, bueno Vale, puedes reparar el equipo más valioso O morir en el intento Ah, coño, mira Vamos a poder crearnos No sé si habrá que reconstruir la nave Pero bueno El caso es que en el juego tenemos crafting Tenemos construcción De todo, de todo Vamos a ver Bueno, ya he terminado el super vídeo, impresionante Vamos a apagarlo para no gastar la energía Bueno A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Una lata de cerveza perro Dog beer Dog beer Física en 50 volúmenes ¿Qué coño es esto? Una rara edición de física en varios volúmenes Ellos dicen que el que se lea los 50 libros Se convertirá en la persona que ha leído todos esos libros Pedazo de info Menos mal que me lo ha dicho Si no, no me lo imaginaba Luego tenemos aquí varias fotos Este igual soy yo de chico No sé Uy, aquí Un rascador de espalda No sé para qué coño servirá esto Extremadamente popular entre los astronautas Ah, claro Tiene sentido Tiene sentido Un libro Exacto Es un libro Tiene páginas dentro Letras y números en esas páginas Vale Un libro Un libro No tiene contenido Ni nada Esto Procesador Esto es la estación de crafting Vale La estación de crafting Graber No sé qué No sé cuánto Muy bien Y aquí tenemos una receta De un taladro Vale Y esto que Hay que leerlo algo No Uy, lo he tirado Lo he tirado Un periódico Una página del famoso Y único Periódico galáctico Pedazo de verdad Ha sido publicado por mucho tiempo Y es distinguido por su honestidad En lo abiertos que son Y una gran absorción Y suavidad del papel Lo cual lo hace indispensable Una indispensable pieza De literatura basura Después de una Cena Pesada Este seré yo El barba este Mira la foto Esta famosa Tú Bueno Pues parece que nos vamos Al espacio ¿No? Tenemos que ajustar la antena Me han dicho No hay nada más por aquí Ah, sí Un container Un Para guardar cosas Tenemos un montón De hecho Un montón de espacio Bueno, imagino que estas cosas No nos harán falta ahora ¿No? Digo yo El rascador de espalda Ahí está Oye, las animaciones Y gráficamente Muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos al lío Vale La radiación me puede matar instantáneamente Así que mucho ojo Nutrition package Nutrition package Necesitas un handy scrapper No sé qué es Ah, mira Botella de agua Hay trocitos de hielo Flotando Trocitos de Bueno, de varias cosas Hielo Una especie de como de De pasta nutritiva Parece que era Y bueno Y tenemos que mirarlo De la antena Tenemos Oye, pues tenemos solamente 30 segundos de oxígeno Ahora mismo Obviamente Nos tendremos que hacer Algún tipo de De bombona O de casco Bueno, casco tendré ya, ¿no? Pero Un sistema de oxígeno Porque claro No voy a poder Aquí tres minutos Mira, metal refinado Hemos aprendido ahora Ajustar antena Vale Tengo unas grandes Skills de ingeniería Te has cargado la antena Completamente Ahora necesitas Equipamiento especial Y códigos de activación Del interfono Que están encriptados En la memoria Madre mía Bueno Respiramos otra vez Son 50 segundos de oxígeno No 30 50 Vale, ahora tenemos que ir aquí, ¿no? Create a debugging station Vale Ahora tenemos que crear Una estación de De debugging Que no sé cómo De depuración Claro, iba a decir No sé cómo se dice en español Sí, depuración De cuando depuras código Y eso, ¿eh? Bueno, yo he pillado Una taza La taza de abuelo El abuelo Al abuelo le encantaba Darles un paseo A las jovencitas En su cohete Madre Así Por eso sus colegas Le dieron esta taza Y le dieron el título De chief womanizer Magnífico Mi abuelo tenía que ser Un prenda Un personaje bueno Bueno, tenemos que A ver Procesador Tenemos Esta mierda Grabber Grabber Ah, coño Para coger objetos Ah, mira, pues está guay El taladro Y esto es lo que tenemos que craftear Necesitamos Un cable Y dos de metal Tengo uno de metal Vale, pues está claro El cable ni puta idea De dónde lo vamos a conseguir Pero Pero bueno El metal Pues ya sabemos que por ahí anda flotando Tenemos un montón de cosas Por aquí dando vueltas Las más grandes Necesitamos La mierda esta Para romperlas Esto que Que nos dicen Que necesitamos craftear Vale Mira, aquí hay más metal Y más metal Vale Vale Yes sir Muy bien Nos quedaría el cable No tengo Ni idea Tape recorder Necesitas handy scrapper Ahora como coño Como desbloqueamos Esa receta Ahora No me puedo tirar aquí una hora Dando vueltas Pillando cosillas Pero Ah, gracias Un nota aquí aplastado Tocho mierda Con la Hostia Que me ahogo Cuidado Dice que entienden Que esta imagen Me puede traumatizar ¿No? Pero Pero recuerda Que me va a costar La mitad Reparar el traje En este Bueno, una historia Y vamos a empezar A perder salud Vale, pues salimos Vamos a dar Un paseo Vamos a intentar llegar Claro Es que no nos podemos ir Demasiado lejos Por culpa del oxígeno Así que lo que sea Tiene que estar por aquí cerca Peligro de congelación Pero serán cabrones También Me parece a mi Que nos vamos a tener Que quedar En Vaya Al lado De la puta base Al lado total Hasta que Hasta que nos equipemos Mejor Que nos podamos Craftear cosillas Pero claro Para eso Tenemos que desbloquear Ciertas recetas Y aquí me dice Que habramos hecho Pero no lo pillo Recursos El metal refinado Y no lo pillo Y no lo pillo Y no lo pillo Y no lo pillo Es posible Es posible Es posible Es posible Que la hayamos Cancelado Bueno cancelado Al poner otras cosas Se anula El crafting Vale pues ya hemos bebido Y comido Bueno voy a echar un vistazo Por si acaso Más cerveza Aquí hay Son las cosas Que he dejado En el contenedor Y se quedan Ahí tirar Ah ya sé lo que ha pasado Ya sé lo que ha pasado No es que se queden Ahí tirar Es que le he dado Mira Fica electrical tape Es que le hemos dado Al botón derecho Y el botón derecho Es para tirar cosas Hay que darle al izquierdo Para guardar las cosas Aquí dentro Ese ha sido el problema No es que No es que se caigan las cosas He sido yo He sido yo Como de costumbre Me he quedado un poco roto Pero si He sido yo Bueno Taza Bla 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 Vamos a hacer No sé si hacer metal refinado Por si desbloqueamos Alguna otra receta O O más bien Seguir buscando Que creo que es lo que hay que hacer Cable ¿Dónde conseguimos cable macho? Porque no Tengo Ni idea Hay un montón de cosas Pero no podemos acceder a nada Las cajas las tenemos que romper también Y no tenemos con que hacerlo Y no tenemos con que hacerlo Uff Y me dicen que tenga cuidado con esa mierda Que me pegue un calambrazo Que me peina Básicamente Con esas palabras No me lo decía Pero Pero algo así Algo así Cuidado con eso Que te pegue un chispazo Que te lo flipas Algo así ha dicho Bueno Pues esto va a ser un poco duro Hasta que no tengamos equipo Para estar más tiempo fuera Vamos a tener que andar Dando más vueltas Que un idiota Mira allí tenemos a un fiambre Flotando Comida Bueno hay agua Y comida Y tal Y que más Aparentemente nada ¿No? Bueno si Tiene el tío ahí Esto es alcohol ¿No? Si Alcohol Un montón de contenedores Que luego habrá que venir ahí A romperlos Cuando podamos Hostia mira Que podemos lanzar a los A los fiambres Uff Uy Cuidado Vuelve que te ahoga Ok Oye el handy scrapper Ese como coño se hace Como vamos desbloqueando Algunas recetas Al Al conseguir ciertos ítems Vamos a probar una cosa Voy a hacer Metal refinado Por si yo que se Lo he hecho por si desbloqueaba Algo Pero no Al menos no me ha salido Ningún aviso Vale Mira que hay un baño Pulsa F Para aliviarte Necesitas un scanner Hijo puta Y ponía las instrucciones F Volar Se está llenando eso Uy Agua amarilla Hombre claro Meao Agua amarillenta Dice Que asco Solo da eso Pues nada No se yo Si podremos depurar eso Yo que se No se si va a servirme Para algo Pero bueno Vamos a este trozo De aquí debajo A ver que Encontramos En alguna de estas mierdas Encontraremos Lo que estamos buscando Tiro yo ¿Qué ves? Condón inflado ¿Y esto? Oxygen candle Oxygen candle Velas de oxígeno ¿Qué coño es eso tío? Tenemos que volver rápido Que nos quedan 18 segundos Velas de oxígeno Hombre si puedo respirar con eso Sería muy feliz Vamos a echarle un vistazo ¿No? Oxígeno más 40 Si lo puedo usar Vale pues esto nos permitiría estar más tiempo por aquí En En el espacio para explorar un poquito Pero no quiero No me quiero ir demasiado lejos Vaya a ser que lleguemos a un punto de no retorno O algo así Un hámster muerto Y me sale la receta del agua Del agua amarilla Me hago O sea estoy pillando botellas de The Peace Para que nos entendamos Meao Uy Roll of fabric Unas tijeras Ahí hemos pillado algunas cosillas Shears Uy 6 5 Espero no tener instadez 2 1 Uy si si Me empieza a perder salud del tirón Bueno hemos desbloqueado alguna recetilla A ver De recursos Tenemos la cinta eléctrica Roll of fabric Las tijeras Necesitaríamos cable también El cable como coño se consigue Me está volviendo loco esto Que mazo tío Venga pues seguimos con lo mismo Ahora si vemos la cosa chunga Yo creo que me enchufo un Un balón de oxígeno de esto Y ya está A ver que coño tenemos por aquí Uy Freezing danger Cuidado eh Cuidado con alejarnos mucho Que igual no volvemos Un altavoz Todo cosas para romper Otras tijeras Uy cable Hemos encontrado cable Por fin Vuelve Coño pues me Joder me ha costado eh Ahora ya podremos hacer entonces Eso que nos pedían ¿No? Creo que me faltaba solo cable Let's take a look A ver Recursos Era aquí ¿No? Aquí Ahí está Cryptographic Debugging Station Crafteando Vale perfecto ¿Y ahora qué? Debugging de receiver Que agradable Anda mira mira Que técnico Llama buscando ayuda Venga Vamos a pedir ayuda Atención supervivientes Ha sido enviado El shuttlehawk Ah que va a tardar solamente 4.369 años en llegar Vale tengo que ir yo Al punto de extracción Y tengo que craftear Alguna mierda Impuesta por los desarrolladores ¿Qué? Literalmente pone eso eh Tengo que craftear Una mierda Impuesta por los desarrolladores Vale El juego Tiene 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 Handy scrapper Ya lo tenemos aquí Tres de metal Necesitamos Bueno con esto vamos a poder pillar ya Bastantes cosillas Bueno ¿Dónde coño está el trasto este? Por favor La mierda ¿Cómo era? Aquí Stations Metal refinado Dos Un cable Y electrical Bueno Cinta adhesiva De estas Que necesitamos goma Bueno vamos a empezar Por el metal Por el metal Para hacernos el trasto este Y así podemos pillar Algunos materiales ¿Esto que es? Increíble Uno sobrevivió Vi tu avatar online Y se ven unas tetazas ¿Esto que es? Dice que es imposible determinar las coordenadas del superviviente Que la comunicación solo funciona en la recepción Lo cual da una buena razón para no responder y no distraerte Ya ves Ya te digo Estoy pillando de todo Pero metal no veo Y lo que necesito es metal Para hacerme el trasto ese Ay señor Usar Venga Así aguantamos un ratito más Metal No sé cuánto tengo la verdad Pero como me queda oxígeno todavía un poquito Vamos a echar un vistazo por ahí Coño si solo tengo uno de metal Aquí hay dos Y tres Ya está Eran tres ¿no? O eran cuatro Con la suerte que tengo eran cuatro Pero bueno vamos a mirar Bueno quedan veinte segundos Espérate No te vayas muy lejos No sé qué Yo creo que eran tres Vamos a verlo Vamos a verlo Equipamiento Herramientas Sí Handy scrapper Handy scrapper Pues tres ¿Vale? Bueno imagino que con esto podremos encontrar más cosillas El rascador No le he dado yo mucho uso Le das así y te rascas A ver Bueno pues ya tenemos el palo este A ver Con esto Metal plate Sí Vale Y ya conseguimos metal Pues más fácilmente Bueno metal y otras cosas ¿no? Esto también Ice ball Pues le dará un montón de hielo Aunque hielo ya ves Hielo hay por todos lados Lo que nos interesa más son los contenedores Mira aquí hay uno A ver que contiene esto Unas tijeras Goma Más goma Más goma Pues básicamente un montón de goma Muy bien Vale pues ya podemos abrir eso Vamos a guardar más cositas aquí Que mira tú como vamos Bueno y aparte Tengo algunas cosas que me encantaría saber Porque las llevo encima ¿no? Un hamster muerto por ejemplo ¿Quién no quiere llevar un buen hamster muerto encima? Nunca se sabe cuando te va a hacer falta un hamster muerto Esto parece una aventura de Lucas A ver dejamos la goma por aquí Y bueno ya llevamos suficiente tiempo de vídeo Pero el juego bueno tiene una pinta exquisita Y esto solo acaba de empezar Ya que estamos en un early access Así que estaremos muy pendientes Subiré más por supuesto Quiero avanzar un poquito más Porque tiene buena pinta la cosa Así que nada amiguetes Espero que hayáis disfrutado Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!